Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorarán Aguas sin cauces, ríos sin mar Penas y glorías, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir Y a quién amarás Al final Las obras quedan, la gente se va Otros que vienen, las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuántos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir Y a quién amarás Y a quién amarás Al final Y a quién amarás No 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 Gracias por ver el video